¿Cómo? Esta niña Ahorita 7,800 Ok No los escuchen Ok Ahora Ok 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 Ya Hola a todos Muy buenas noches ¿Cómo están? Ya somos 11,000 personas Es que empiezas otra vez Cada 10,000 Eso es lo que Ah, no es cierto Es porque No saques el col Con los fans Hoy estamos De fiesta ¿Y por qué estamos de fiesta? Porque hoy sale Nuevo Sencillo ¡Woo! 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 ¡Oigan! ¡Wow! Peor momento Que la señal ¿Qué? ¡Oh! Tenemos 16,000 personas Viéndonos ahorita ¡Algüenderos! ¡Algüenderos! Ahorita tenemos 16,000 personas ¿Qué hacen ahorita? Váyanse a dormir Bueno, eso no es cierto Vayan a escuchar Vayan a escuchar Amiga mía Que es una canción Que yo Yo les saqué Unas historias de Insta 16,000 güey Ya, 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 ya ¿Qué están haciendo? Váyanse a dormir Chamaco Papá, no Mejor que vayan a escuchar Mi canción Vayan a escuchar Mi canción Sí, por favor ¿Dónde la pueden escuchar? Según yo ya va a salir En YouTube Amiga mía Yo sé Esa es Se llama Amiga mía Que sea Alejandro Sanz Que yo grabé una historia En el Instagram Es de niños Este en vivo Que grabé una historia En el Instagram No hay ningún niño despierto En este momento Muchísimos 13,000 Ok, bueno El punto es que Perdimos muchos El punto es que Estoy feliz Porque salió Amiga mía Que es una canción De Alejandro Sanz Que es un hombre Que yo admiro muchísimo Y tuve la oportunidad De hacer esta versión Y está muy padre Porque yo creo que Celebra el amor Y celebra También el dolor Y todo el mundo admira A Alejandro Sanz Y aquí está Yo le quiero mucho Yo le quiero mucho Mucho, mucho Mucho, mucho Ok Es más, espérame Le mando un beso A Alejandro Sanz Sí, y si va a salir Entonces mándenle besos Yo también, yo también Todo el mundo Saludos, besos Yo también Claro Y sigue allá Por allá atrás Híjole No nada más intocable Le manda besos A Alejandro Sanz Yo también Mi papá le manda besos También a Alejandro Sanz Y aparte, ¿sabes qué? Alejandro Voltealo, por favor Sabes, hermano Que te quiero Sabes que eso que te dije No era cierto Y sabes que esta copa Va por ti Ok, salud Salud Todo el mundo Salud A Alejandro Sanz Y salud a mí Porque acaba de salir Un sencillo mío Y bailamos En nuestra boda Su canción ¿Y bailamos? ¿Bailemos? No, no bailen Ah, perdón No bailamos Pero en la boda De mis papás Hace 25 años Este Bailaron una canción Muy triste Yo no sé por qué bailaron esa ¿Por qué? No es cierto Claro que sí No es cierto Y si fuera ella No es triste Y si fuera ella Pues fue ella Ah, pero te quiero Te quiero platicar algo Pero volteame para ver Que me vean Porque si no, no Creo que mejor no Ok, no, no Sí quiero que me vean Creo que gracias Les voy a platicar Entonces nuestro grupo ¿Qué les quieres decir ¿Qué les quieres decir al respecto? Pues depende Depende cuántos camellos Me puedas dar Son terribles Pero bueno Ya que estamos aquí Y ya que estoy anunciando cosas Pepe Aguilar Ya que estoy aquí Y estoy anunciando cosas ¿Qué creen? Pues Pepe Aguilar Va a tener un dueto Intocable Sí, señor Y aquí están todos ¡Bravo! 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 Va a estar buenísimo Hoy grabaron el video Para que se eduquen 10 de 10 10 de 10 Para que se eduquen todos los chamacos De la nueva generación 7 Te dicen que 7 camellos Y 2 llamas No No es suficiente Qué groseros son 7 camellos Y un burro Puede ser Ya está Leonardo No necesitamos otro No, la verdad Eso es todo Nada más le quiero decir A toda la gente Que nos está viendo ahorita Que ya va a salir Amiga mía Que estoy muy emocionada Porque nunca me han escuchado Cantarlo así Y este Pues nada Y ya te vas Y ya me voy Y ya Ahí se ven Adiós 12 mil Hijo de su madre Yo cuando hago mis lives Tengo como 3 mil nada más Adiós 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 güey No hombre ¿La gente 700? Yo 20 Dice yo 20 Ah Ok Les mando A ver Banda Águila Real Nos está viendo A ver Espérate Banda Águila Real Bueno Esa es una banda de mi papá Que lo vayan a escuchar Porque La sacaba Es la Es la banda Es la banda de Pepe Aguilar Es la banda de Pepe Aguilar Y está muy padre Acá han sacado un sencillo Muy bueno Y lo tienen que ir a escuchar Bueno ya Buenas noches Ya no les quitamos de tiempo Adiós Ya nos vamos Adiós Buenas noches Diles adiós 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 Buenas noches Goodbye Bye